Ya es hora de que te metas a tu casa. Yeli. Yeli, a tu casa. Pinky. Pinky. Ya a tu casa, Yeli. Muévete. Yeli. Yeli, a tu casa. Ándale, mami. A tu casa, Yeli. Eso, así. A su casita. Muévase. Eso. ¡Wow! Mi muñeca linda, ¿sí? Thank you. Ya, a dormir. Eso. Qué bonita niña. ¡Wow! Mi Yeli ya sabe su casita. Eso. ¡Mmm! Qué bonita. Pinky. Pinky. No, Pinky. No es hora de salir a jugar. Pinky. No vas a salir, ¿ok? 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 No es hora de salir o el con, ¿no? No es hora de salir a ir.